Llama un poco la atención hablar de mentira cuando fueron ellos los que se escaparon el día martes y tuvieron la posibilidad de participar de la reunión y comprobar qué cosas le dijimos a los gremios. Nunca dijimos que iba a ser para sueldo, todo lo contrario. Nosotros dijimos que esto era un proyecto de emergencia para restablecer los servicios básicos que el Estado tiene en la obligación y en este marco va a requerir fondos adicionales para poder recuperar todo el abandono que hubo en los últimos meses. Lo que marca es la alianza Chusoto-Cambiemos en los cuales usan los mismos mecanismos, el mecanismo de la agresión, el mecanismo de la difamación. Pero yo quiero remarcar algo. Realmente que un partido haga una conferencia de prensa para difamar a otro y sea incapaz de hacer un aporte, de una idea para resolver la crisis marca realmente el deterioro de ese partido. Realmente si uno mira quiénes son el bloque que presenta las soluciones se va a dar cuenta quién atenta contra la gobernabilidad y quién contribuye y colabora permanentemente con nuevas ideas y nuevas propuestas. Así que la comunidad va a saber evaluar quién efectivamente hace o aporta en cada uno de los casos. El proyecto va a ingresar y va a comenzar su proceso de análisis y en ese marco nosotros vamos a tener las reuniones que sean necesarias con todos los sectores productivos. Nosotros no tenemos inconveniente de recibir los aportes. Tengo que decir que sí, que posiblemente la semana que viene tenga reuniones, ya algunas concretadas, con algunos sectores que quieren plantearnos algunas observaciones sobre el proyecto. No es que se opongan. Gracias. 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 Gracias.